¡Oh! ¡Oh! ¡Atrevido! ¡Oh! ¡Yo te voy a enseñar! ¡Te voy a dar una lección para que aprendas! ¡No le hagas daño! ¡Es mi mejor amigo! ¿Te voy a...? ¿Tu mejor amigo? ¿Y qué soy yo? Solo tu conciencia. Muy bien. Hemos terminado. ¡Pero Pepito! Dime con quién andas y te diré quién eres. ¡Sigue! ¡Ríete! ¡Hazte bien al burro! ¡Se acabó! ¡Basta para mí! Polilla dice que se vive solo una vez. ¡Polilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se vaya! ¡Polilla! ¡Polilla! ¡Es indignante! Después de todo lo que he hecho, ¿quién es su conciencia? ¿Yo o ese Polilla? Ya estoy harto de esto. Me iré en el próximo barco. ¡Abran la puerta! ¡Abran! ¡Quierenme a casa! ¡Vamos, idiotas! ¡Muévanse! ¡No se duerman! ¡Que nos queda poco tiempo! ¿De dónde habrán salido esos burros? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Traigan otros! ¿Y cuál es tu nombre? ¡Bien! ¡Sola! ¡Adentro!